Muy buenas, aquí está Dwarfus comentando un nuevo video y hoy les traigo la pequeña guía de Surcaract de Agilidad que le había comentado hace unos días atrás cuando hice la guía de Surcaract de Inteligencia no he visto por Youtube guía del Surcaract de Agilidad y si hay, capaz que no están actualizadas ya que estamos en la 2.25 o en la 2.26 no recuerdo bien, pero se actualizó hoy que es 9 de diciembre de 2014 que ya aparece en los de la Trove y la nueva reforma de los Zellors y lo nuevo de las características bueno, antes de comenzar también con la guía les voy a explicar que cambié a mi gata a Agilidad porque de inteligencia de lejos servía mucho pero de cuerpo a cuerpo me placaban y ya quitaba muy poco y si tenían resi me jodían así que decidí cambiar la Agilidad a ver como me... antes era de Agilidad también, pero después la cambié a 20 ahora es de Agilidad de vuelta bueno, vamos a comenzar con la guía primero con los stats ¿qué les recomiendo en un Surcaract de Agilidad? primero de todo ser 11.5 así haces un combo ciangal, ciangal, farol o reflejo, reflejo, farol o algo así es más conveniente tener 11.5 o más todos los packs que necesite pero es mejor 11.5 ahora voy a mostrar al Zed que como hago yo para tener 11.5 sin exo y ni nada de eso bueno, como ven tengo 1034 de Agilidad tengo un scroll de 100 que ahora los scrolles solo llegan hasta 100 y 200 base Agilidad ¿por qué así? bueno, serían 300 base para mi serían 300 base Agilidad y resto vida como ven acá tengo 485 de base vida más scroll que son 585 y así con 300 base Agilidad llego a los 1034 y ya que chupaba muchos puntos de característica lo puse todo el resto de vida y como ven no tengo tan mala vida es muy buena la vida que tengo para el nivel que soy y no ser de vida tengo 4 de alcance aunque no sirve el alcance para los surcas de Agilidad pero para suerte y todo eso sí invocación tengo 4 de sobra la verdad no me di cuenta que tenía tanto bueno tengo 413 de Sabería 10 de Fuerza 156 de Inte 106 de Suerte si tiene la posibilidad económica como siempre digo ponerle scroll a sabiduría y a vitalidad es muy recomendable colocárselo scroll a la agilidad como ahora está en lo nuevo de las características las características base y scroll son cosas distintas ahora tú puedes meterte tus bases de características y cuando tú puedas te puedes meter el scroll antes tenías que esperar primero colocarte el scroll scroll y luego poner tus características base ahora puedes poner el scroll cuando tú quieras porque son dos cosas distintas bueno voy a pasarles a mostrar las características avanzadas tengo 2204 de iniciativa está bien la verdad retiro de PA 44 aquí va de PA 54 bueno acá lo ven no sé si no me tardo años en explicar lo que tengo también es bueno tener buen retiro de PA porque si Angal mete un veneno que cuando tú curas a tu aliado que yo le puse no sé un ejemplo yo le tiré ese Angal a un Ani él se cura le quita dos PAs esquivables pero le quita dos PAs dependiendo tu retiro de PA está muy bueno es como un hechizo de destino de Surcara que destino de Surcara pegándolo contra la pared le quita PM un saludo también a mi amiguito que está aquí Shell Arts o como se diga un saludo a él que es un amigo que conozco hace rato y bueno voy a pasarle a mostrar los hechizos que tengo como siempre en todas las guías le voy a decir que hechizo subirle porque si no no tiene gracia así bueno Caracruz no subirle suerte de Surcara si súbelo a nivel 6 porque los hechizos de agilidad digo perdón los Surcara de agilidad no usan muchos puntos de hechizo y te aseguro que te van a sobrar puntos de hechizo para poder subirle la suerte del Surcara salto felino al 6 Yamiche al 1 porque no somos de Inter ya dominio el arma lo tengo al 6 te van a sobrar puntos de hechizo así que súbelo farol al 6 percepción al 6 contragolpe al 6 gatito al 6 me he llevado una gran sorpresa hoy cuando estuve en la actualización que ahora los gatitos curan 300 me da reza Ankama porque en vez de nerfear a los gatos que están muy chetados le ponen una mejor invocación de gatito no entiendo que piensan Ankama a mejorar al gato aunque yo tenga uno hay que nerfearlo porque están muy chetos ahora el gatito el nivel que sea cura 300 300 antes curaba 200 máximo todo nada al 1 ya que no somos de Inter no podemos curar bien ruleta al 6 obviamente un efecto aleatorio de características como les dije en la anterior guía del sur de inteligencia rueda de la fortuna al 6 esto no va a ser un mini yopuca o un yopuca mejor dicho trebol al 6 ahora les voy a explicar por qué olfato al 6 reflejo al 6 se angala al 6 obviamente yo tenía subido todo o nada al 6 con pergaminos así que me sobraban 15 puntos y le subí a recop y no pega nada mal la verdad les cuento trebol cuando está en estado suertudo me tiro trebol yo estoy en estado suertudo en vez reflejo perdón en vez de dar daños incurables como ven aquí me va a dar me va a curar perdón me va a curar como vampirica la mitad me va a curar yo me tiro trebol y tiro reflejo y me va a curar la mitad de lo que yo quito eso está muy bueno la verdad cuando estoy a punto de morir me tiro trebol tiro percepción curo mis aliados y me curo yo con reflejo está muy bueno reflejo también es muy OP ya queda bastante sin curables y más le pegas más sin curables le va a dar como ahora le voy a mostrar contra el punch lo que quito y todo eso bueno acá está lo que le decía yo del veneno que si le pegas a un enemigo 12 angales por ejemplo va a tener el doble de efecto o sea va a tener va a tener que esquivar 4 PAs si se cura pero son esquivables así que a veces sirve a veces no acá el recop bueno ahora voy a mostrarles el set que el set es muy normal la verdad es muy barato la verdad bueno tengo el congeladeto hoy mangué todo el set del surcara esperé hasta la actualización para poderle hacerla de agil porque no quería apagar ningún orbe nada de eso bueno como ven este es el amuleto la mangué todo yo todo el set está manguado por mi todo anillo al iester acá está pasable yo tengo la mayoría de cosas sobre vida eso me gusta cinturón clean este maldito cinturón me jodió un buen rato se le cayó la maldita resis neutral cuando puse la subí y dije no ya lo dejo ahí no tengo ganas de gastar más subí entonces lo dejé por ahí bueno botas al iester aquí están corona al iester esta coronita no quería bajar la vida y no le podía dejar over vida estuve un rato mangueándola aunque no es difícil manguearla pero aquí está la espada karnak queda un pm y está over vida aquí está alianza golosona más o menos le falta iniciativa recién la vio pero me gusta porque tiene un haber de vida capa colchonada aquí está los daños casi perfectos le falta una maldita resis fuego eso es lo que me jodió cuando cayó y yo dije fuck después no la quise tocar más y bueno la dejé así aquí está bueno le voy a explicar como tengo 11 pa 5 pm bueno serían 7 de base cuando llegas al nivel 100 8 con el amuleto 9 con el hiperactivo 10 con el set al iester completo la karnak me da un pm aquí está y la capa colchonada aquí está el otro pa que me deja en 11 y la espada carnal la dejo para que me deje 11 5 o si no el hiperactivo me dejarían 4 pm también te puedes poner las dagas heladas pero yo recomiendo más esta espada porque da resis y tener resis no viene mal la verdad como ven este set es el de la gata el nuevo es un set normal 8 creo que por unas 20 mk o menos lo puedes conseguir fácilmente yo me fabricé algunas partes porque estaba escaso de camas ya que el set de inte no se vendía y bueno como ven no tengo cerdo de la ne creo que me habrán sobrado 5 mk de las partes del 20 bueno voy a mostrarle como quito esto quita sin voz 599 a 646 normal y con crítico 670 a 717 perdón con seangal a ver vamos a pegarle poco 623 reflejo de 505 a 552 normal de 588 a 635 con golpe crítico aquí está farol hace un 50% entre que haga daños agua o daños aire pero como ven no cambia mucho los daños de farol con el de seangal son casi iguales la verdad lo otro de este hechizo que te pueden salir 3 faroles de agua o 3 faroles de ají que es lo más OP que te salga ve ahí me salió dos de agua y uno de ají y ahora voy a mostrarles con voz primero voy a pasar turno y ahora sale agilidad que mamón bueno voy a mostrarles con voz eh agilidad voy a mostrarles un crítico ahí rueda de la fortuna miren esto miren que preciosidad con una roletita de ají y 350 de potencia y percepción lo que puede llegar a quitar pum headshot casi 1000 mira 963 como ven no cambia mucho los daños de farol y seangal y sale de agua y sale de agua que maldita troleada por dios como odio eso bueno voy a mostrar la espada esta espada es muy troll también porque los daños son muy cambian mucho la verdad son de 24 a 39 es mucha cantidad de distancia voy a llegar a quitar esto pero como akama y dofus me odia voy a quitar lo menos no voy a quitar ni lo que se acerca a los 1000 eso es tener toda la mala leche del mundo pero igual no quita nada mal como ven esto es lo que puede llegar a quitar la surca de agilidad cuando sos 11-5 ahí está le quito casi 2000 y ahí ya le quité más de 2000 con 11 PA y el de fuerza obviamente te puede quitar 4000 con 2 PA nada más es tan re chetado lo de fuerza pero me gusta más el de bueno me gustan todos pero me gusta también el de ag pic le vamos bueno este sería como quitaría la gata siendo de agilidad y ahora le voy a mostrar dos o un desafío de como puede ser contra personajes así que ahora nos vemos bueno aquí estoy contra un okra 187 que lo vi paradito ahí dije ah bueno un okra solo es para mostrarle como quita contra un personaje así un personaje bueno voy a mostrarles a ver como voy contra un okra es de int o int aji no sé pero es de int vamos a darme daños como es lo que le puedo llegar a quitar pum headshot y con un poquito distancia fíjense que el de fuerza con espíritus te tienes que acercar a esta distancia esto es nuevo mira vos eh mamón eh creo que es de int aji bueno más o menos tampoco es mucha int aji pero igual voy a acercarme con todo tuc creo que es suficiente si estoy por favor mira voy a mostrarle el gatito que está muy chetado que ahora van a ver que cura 300 puc 301 nada de nerfeo mejoran no sé por qué pero bueno me la tengo que no me tengo que quejar porque yo tengo un gato y no sé por qué me quejo igual están muy chetados los gatos bueno este ocra como me puedes quitar no entiendo no entiendo dos fútbol no tiene lógica tengo 73 de esquiva de peme y me quita me quita peme muy bien ankama y su lógica como ven me puedo dar pemecito y esto es lo bueno que puedes pegar de esta área y los de fuerza pegan así en línea tendría que estar tirando como se llama este hechizo el de 3 pegas cara cruz y con el de agi pegas ahí ahí este reflejo y esto está bueno el reflejo cuando están 3 paraditos ahí o un sacro que dio sacri si estás sentado sortudo como te curarías que divertido sería correrte con eso bueno como ven ya está muriendo el ocra ahora voy a pasar a otro desafío para terminar con el video así que espero que le esté gustando la guía y bueno se mata muy bien bueno ahora hostia que loc bueno ahora regreso eh bueno he regresado ahora estoy contra ¿está grabando? si ahora estoy contra unani 200 que creo que es de int espero que sea de int pero como soy de ágil le puedo dar unos lindos incurales así no me jode tanto me voy a poner por aquí capaz que se me va para arriba y no quiero ah se me va para abajo mira que voy que mamón bueno voy a darle con todo a como me va de quesos creo que sos de int voy a dar más pms que me la estoy jugando si si me la estoy jugando pero bueno vamos a dar incurable ahí está le tiene un turno incurable o dos creo no son dos se da pa de quesos sos de int ¿no? ¿de quesos? no 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 tan rápido te vas a dar daño si sos de ágil suerte estoy jodido porque yo sé que pega porque tengo uno obviamente es el principal del canal y es de este full suerte mmm 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 estoy en problemas estoy en problemas ah tengo pedaz bien un poco algo así algo así algo así ahí estoy ahí van los incurales ahí va ahí va 3129 de incurable rico los incurales esos pero pega demasiado ese full suerte es full suerte demasiado quita pegame con me va hacha yazo hacha yazo no alfanjerroglific mira me está violando bueno los anis siempre violan si yo tengo uno como no voy a dar voy a dar esto le doy esto me doy me voy a dar suerte el otro turno voy a empezar a correr como mamón como sos de suerte pegas en línea así que voy a esconder por aquí más o menos esos incurales son ricos la verdad creo que ya perdí obviamente porque este pega demasiado pero me gustaría que sea de viaje y suerte así son más chetados son más bonitos tengo daños por 2 y no me quiero acercar tu 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 y se cura bueno ahí está mira eso eso es lo que le decía ve miren miren esto es lo que le decía un PA menos dos PA menos dos PA menos esto por siangal porque el conejito el conejito el dopu lo curó esto es lo chetado del del hechizo ese voy a matarlo no quiero ponerme contra él voy a curarle con el gatito que me llega me voy a poner aquí me voy a poner aquí si de todo ya sé que es desmamón empezar a correr pero si es un maldito ani 200 full suerte no 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 es lindo esto pero será full suerte porque tiene muy poca vida pero como ven lindos incurales le he metido creo que empezó con 3900 más o menos y el se sigue dando incurales muy bien donde llego con esto che tu tu no te cure con mi gatito mamón me voy a curar le voy a dar más incurales no llego vale verga la vida lol fail lindo fail acabo de hacer lindo fail necesito 2 pm no sé si darme esto voy a dar esto por el momento vamos gatito que te maten porque se va a empezar a curar contigo y yo no quiero eso ve ahí le metí un poquito más incurable eso por eso le tiré el caracloss para darle incurable nada más lo que tiene que hacer el ani este es venir si no viene yo tampoco voy a ir así que no sé que espera ah mi gatito se me está alejando y eso no me gusta nata de nata ah y pega con ají muy bien por eso los ani de ají suerte son chetados ve lo que pega y creo que ni es de ají obviamente no es porque pega muy poco hostia abrigo acá en el S uy ahí ya sacó ya no me importa nada la verdad mmm mmm fail yo si hago esto solo para darle más incurable aunque no le de ya ah y creo que ya perdí obviamente ya perdí pero yo lo quería mostrar en esta guía el sur carac de agilidad espero que les esté gustando y que les haya gustado si fue así suscríbanse denle a like y comenten que les pareció y comentenme también que guías quieren les digo los personajes que tengo como para armarlos en el beta y hacer la guía tengo anu sobal okra otro ani también que más un panda un timador y creo que me olvido alguno más no no me olvido nada más espero que les guste las guías que tengo estoy subiendo la verdad me divierte bastante hacer estas guías la paso bien bueno acá ya perdí por vitalidad así que lo voy a pegar con todo y bueno esto es todo por hoy espero que les haya gustado y les haya servido yo soy Star Dofus y nos vemos en la próxima adiós no me olvido no me olvido